porque voy a leer un aforismo entero de este personaje que te hará cambiar tu idea sobre el estado, sobre el gobierno, sobre la política. Comencemos. El que cierto hijo sea engendrado es el fin único y verdadero de toda novela de amor, aunque los enamorados no lo sospechan. El amor del hombre disminuye de una manera perceptible a partir del instante en que ha obtenido satisfacción. Parece que cualquier otra mujer tiene más atractivo que la que posee y aspira al cambio. Todo individuo pierde atractivo para el otro sexo según se encuentre más o menos alejado del periodo propio para la generación o la concepción. Cada cual ama precisamente lo que le falta. Es muy raro ver las convivencias y la pasión ir juntas de la mano. Podemos suponer que si se estableciese la castración como la pena más grande, se libraría a la sociedad de generaciones enteras de delincuentes. En el fondo de su corazón, las mujeres se imaginan que los hombres han venido al mundo para ganar dinero y las mujeres para gastarlo. La posición social que ocupa un hombre depende de mil consideraciones. Para las mujeres, una sola circunstancia decide su posición. El hombre a quien ha sabido agradar. No advertimos la salud general de nuestro cuerpo, sino tan solo el ligero sitio donde nos hace daño el calzado. No apreciamos el conjunto próspero de nuestros negocios, pues solo nos preocupa alguna insignificante pequeñez que nos apesadumbra. Así pues, el bienestar y la dicha son enteramente negativos. Solo el dolor es positivo. Siempre es nuestra primera idea saber si tal hombre puede sernos útil para alguna cosa. Si no nos puede servir, ya no tiene ningún valor. Como les vaticiné al comienzo de este video, les voy a leer este regalo que nos dejó Schopenhauer, quien, al hablar del egoísmo inerte en el hombre, nos menciona al ente egoísta por antonomasia, el Estado. El Estado, esa obra maestra del egoísmo inteligente y razonado, ese total de todos los egoísmos individuales, ha depositado los derechos de cada uno en manos de un poder infinitamente superior al poder del individuo y que le obliga a respetar los derechos de los demás. Así quedan en las tinieblas el desmedido egoísmo de casi todos, la perversidad de muchos, la ferocidad de algunos. La fuerza los tiene encadenados y de ello resulta una apariencia engañosa. Pero que se encuentre, como algunas veces ocurre, eludido o paralizado el poder protector del Estado y se verán estallar a la luz del día los apetitos insaciables, la sórdida avaricia, la falsidad secreta, la perversidad, la perfidia de los hombres. Entonces retrocedemos y damos grandes gritos, como si topáramos con un monstruo aún desconocido. Sin embargo, sin la presión de las leyes, sin la necesidad que se tiene de honor y consideración, todas esas pasiones triunfarían a diario. Es preciso leer las causas célebres, la historia de los tiempos revueltos, para saber lo que hay en el fondo del hombre, lo que vale su moralidad. Esos millares de seres que están a nuestra vista, obligándose mutuamente a respetar la paz. En el fondo, son otros tantos tigres y lobos a quienes sólo impide morder un fuerte gozal. Imaginad suprimida la fuerza pública, o sea, quitado el gozal. Retrocederáis con espanto ante el espectáculo que se ofrecería a vuestros ojos, espectáculo que cada cual se figura fácilmente. ¿No basta esto para confesar cuán poco arraigo tiene la religión, la conciencia, la moral natural, cualquiera que sea su fundamento? Sin embargo, en presencia de los sentimientos egoístas antimorales, entregados a sí mismo, veríase entonces revelarse también en el hombre el verdadero instinto moral, desplegar su poderío y manifestar lo que puede hacer. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!